Hola, debido a la actual situación sanitaria hemos reconvertido esta antigua sala de trabajo en grupo en una sala de videoconferencias para que podáis seguir o realizar vuestras propias videoconferencias. De este modo dispondréis de un espacio acondicionado y un monitor de 65 pulgadas donde podréis conectar vuestro portátil a través de un conector HDMI para poder realizar o seguir la videoconferencia cómodamente. Desde nuestra página web podréis ver la disponibilidad de la sala y si queréis hacer uso de la misma deberéis hacer una reserva previa en la biblioteca o por cualquier otro medio de contacto habitual. Para asegurar las condiciones de seguridad la sala sólo podrá ser utilizada por una única persona en los tramos horarios de 9 a 1 o de 3 a 6 para que podamos garantizar la ventilación y desinfección de la misma por lo que es importante que seáis respetuosos con los horarios establecidos. Una vez te llegue la confirmación sólo tendrás que pasar por el mostrador de préstamo el día que corresponda para poder acceder. Recuerda que de momento deberás traer tu propio ordenador portátil. Esperamos que este nuevo servicio resulte utilidad en lo que vamos recuperando alguno de nuestros servicios. Nos vemos en la biblioteca.